Música Ya he oído Raza el Acordeon Block Esta canción la compró Gello Gutiérrez Se llama Espejo de Cantina de los Cardenales de Nuevo León Está original en un acordeón de Fa En tono de Mi bemol Yo lo estoy tocando en un acordeón de Mi Así es que me queda exactamente igual Pero en tono de Re Entonces esta va sin registro Vamos a empezar Ya toque el intro Vamos a empezar a explicarlo aquí Vamos a empezar con un trino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Así es el trino Y vamos a usar la diagonal El trino otra vez aquí Empezamos con un trino Y aquí subimos Empezamos aquí Y terminamos aquí Un trino también Este también lo puedo hacer aquí Es la misma Ahí lo es Y aquí va El 3, 4, 5, 6, 7 Empezamos en el 7 Y la otra vez donde empezamos Hacia adentro Puede ser ahí o aquí hacia afuera Con la misma nota Y luego se repite Y luego se repite Vamos a hacer el adorno final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a hacer así Rápido Rápido Pero es la escala de Re hacia atrás Una vez más 2, 4, 6 y 7 Y aquí lo vamos a hacer con 4 de 2 Y aquí lo vamos a hacer con 4 de 2 Entonces el adorno final nos queda con esta posición Trino Y el final Quedo el intro Entonces voy a poner la canción para ir siguiendo los adornos 1, 2, 4, 6 y 7 2, 4, 6 y 7 4 y 5 4 y 5 4 y 5 Trino Trino doble Trino aquí En el 3 y el 3 Vamos a hacer Vamos a hacerlo aquí en Estaríamos en la bemol en la colina de fa O en la O en sol en el acordeón de mi 4, 3, 5 Con estos dedos Aquí estamos en sol en el acordeón de mi O en la bemol Entonces nos queda El ultimo lo tocamos solos Esto tiene que ser lo rápido Lo hacemos aquí Lo hacemos aquí Si bemol Si bemol en el acordeón de fa Hacia adentro Dos veces Lo voy a poner otra vez para que lo escuchen La verdad es que lo hemos hecho aquí Es que el 1 De la bemol en la caja Es que el 1 es el 1 es el 1 y el 1 es el 1 Me siento en torno a este Lo voy a poner Una vez mas empezamos aquí, botón 4 Lo puedo hacer con estos dos nada mas Dejamos presionado este 3 y 4 Hacia adentro otra vez aquí en si bemol en el de fa Voy a utilizar nada mas, les voy a explicar los tonos como si fuera de fa Como quisiera si bemol Hacia adentro Esta es la misma del intro Y se repite en varios adornos Este seria, puede ser igual o puede ser Un trino aquí También en el anterior podría ser así Y luego hacia adentro También en si bemol Vamos a ver Así que nos quedamos en Seria mi bemol Hacemos un fuelleo Esta otra vez aquí en si bemol Y este es el mismo que les enseñe ahorita Otra vez Hacia adentro Y luego vuelve a hacer el mismo pero en la octava de abajo Empezamos aquí 1,2,3,4,5,6,7 4,3,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 Muy bien. Otra vez aquí. Se repite el intro. Y entre niños y humo de cigarros, se fue perdiendo el tiempo y la cordura. Reímos, maldecimos y lloramos, perdidos en el mar de la luna. Se repite el golpe de unas cartas, vivía en aquel hombre mi reflejo. Los clientes de la barra se burlaban y volvían al espejo. Los clientes de la barra se burlaban y volvían al espejo. Y ya nada más bien en el final, que es igual el intro. Entonces adentro. Acabo de mi memoria. Y con cuatro dedos. Podría terminar aquí. Hacia afuera. O aquí hacia adentro. Pues bueno, hasta aquí quedó el instruccional. Espero que les haya gustado. Y también les quiero recordar que si quieren comprar una canción, me manden un correo a acordeomblog.com